El siguiente tema que nosotros tenemos que desarrollar es la multiplicación de fracciones ¿Verdad? Vemos ahí también un ejemplo, el cual es 3 cuartos por 6 tercios Cabe mencionar que la multiplicación de fracciones es bastante sencilla para su elaboración Pues no tenemos tampoco que olvidar que siempre todo resultado de cualquier fracción se debe simplificar Si en dado caso da como fracción propia, se deja hasta su mínima expresión Y si es impropia, pues se convierte en número mixto Vamos a comenzar, para poder multiplicar fracciones vamos a trabajar nosotros de forma lineal ¿Verdad? De forma horizontal Es decir que para poder multiplicar fracciones se multiplica los numeradores y los denominadores de forma horizontal En este caso pues me quedaría a mi en ese 3 por 6 Y 4 por 3 ¿Verdad? Ya a la hora de tener esto pues me doy cuenta de que a la hora de multiplicar 3 por 6 me da 18 Y 4 por 3 me da 12 Veo pues que ambos terminan en números pares Por lo tanto yo le voy a sacar mitad La mitad de 18 me da 9 Y la mitad de 12 me da 6 Cuando hago esta operación me doy cuenta que este resultado es múltiplo de 3 Y el múltiplo de 3 pues le voy a sacar tercer La tercera de 9 es 3 Y la tercera de 6 es 2 Veo que me quedan dos números primos Por lo tanto voy a tener que dividirlos Para poderlos convertir a mixto Porque es una fracción impropia ¿Verdad? A la hora de poder dividir pues me da el siguiente resultado Que me queda 1 Para que mi respuesta entonces en este caso Me quede como Un entero ¿Verdad? Un medio Entonces esta sería nuestra respuesta a la primera operación Acá mismo voy a hacer una segunda operación ¿Verdad? En la segunda operación sería Dos enteros Dos tercios Por Tres enteros Un quinto Vemos ahora acá nosotros que tenemos lo que es Números mixtos Con los números mixtos pues se hace lo mismo Que hicimos con las Sumas y restas Hay que convertir primero ese número mixto A una fracción impropia Para pues Después Empezar a operar Entonces en este caso decimos que Tres por dos Nos dan seis Y seis Más dos Nos dan ocho Y copiamos el mismo Denominador que es Tres Por Tres por cinco Nos da quince Más uno Nos da dieciséis Y dieciséis Quintos Copiamos el mismo denominador A la hora de empezar a multiplicar Pues nos damos cuenta De que hay que multiplicar Lo voy a hacer con otro color para que se pueda observar Hay que multiplicar lo que es Ocho por dieciséis Y tres por cinco ¿Verdad? Ocho por dieciséis Me da un resultado de ciento veintiocho De ciento veintiocho Y tres por cinco Me da un resultado de Quince Si yo aplico Mi teoría de divisibilidad Me doy cuenta que ambos números Pues no son compatibles En el sentido de ser múltiplos ¿Verdad? Entonces voy a tener que dividir En este caso Ambos números Para poderlos convertir Ya a números mixtos Realizando la división de ciento veintiocho Con el quince Me doy cuenta de que lo voy a El número más cercano es Ocho Ocho por quince Me da exactamente A ciento veinte Ciento veintiocho menos ciento veinte Me quedan a mí exactamente Ocho ¿Verdad? Entonces La respuesta A mi problema Quedaría como Ocho enteros Ocho quinceavos Y de esa manera Es como Daríamos solución A una multiplicación Cuando encontremos Números mixtos Dentro de los mismos ¿Verdad? Voy a tratar de hacer En el próximo video Una operación Donde hayan más de dos multiplicaciones El siguiente ejemplo Que tenemos Acá escrito Es Dos tercios Por tres cuartos Por cinco sextos ¿Verdad? Ya vemos que hay En este caso Ya hay tres fracciones Pues no No hay Mayor Complicidad En hacerlo Siempre multiplicamos Todos los numeradores Y multiplicamos Todos los denominadores Para poder sacar Un resultado Total En este caso Voy a hacer Mi línea divisor Y voy a multiplicar El tres El dos El cinco Que son Los numeradores ¿Verdad? Que serían Dos por tres Por cinco Y voy a Multiplicar Los denominadores Que serían Tres por cuatro Por seis Serían Tres Por cuatro Por seis En este caso A la hora de venir Y multiplicar Tres por dos Seis Y Seis por cinco Nos da treinta Cuatro por Tres Nos da Doce Y doce por seis Nos da setenta Y dos Vemos que terminan En cero Y en dos Por lo tanto Puedo simplificarlos En este caso Voy a hacer La simplificación Acá abajo Que sería De treinta Y setenta Y dos Simplificándolo A mitad La mitad De treinta Me quedaría Quince Y la mitad De setenta Y dos Me daría Treinta Y seis Ahora Vemos que Ambos números Pues obviamente Tienen tercera Entonces Vamos a sacar La tercera De quince Que me daría Cinco Y la tercera De treinta Y seis Quedaría Doce En este punto Es donde quiero Que tomen mucho En cuenta El siguiente Resultado Tenemos cinco Y un doceavo El cinco Es un número primo Y el doceavo Pues es un número compuesto Si nos damos cuenta La fracción No es una fracción impropia Si no es una fracción propia Porque el denominador Es mayor al numerador Por lo tanto La respuesta De nuestra operación Quedaría ahí En este caso No vamos a dividir Porque Dio como resultado Una fracción Propia Muy bien El siguiente ejemplo Que tenemos acá Es Ya un ejemplo Con tres números mixtos ¿Verdad? En el cual El primero es Dos enteros Cuatro no menos Por dos enteros Un cuarto Por un entero Tres onceavos Para comenzar Pues vamos a nosotros A seguir trabajando ¿Verdad? De la misma forma Como lo venimos aplicando Que es en este caso Poder empezar A convertir Estos números mixtos A una fracción impropia Lo cual el procedimiento Decía que hay que Multiplicar ¿Verdad? El denominador Por la parte entera Y el resultado Esto sumarle Lo que contenga El numerador En este caso Pues Nueve por dos Nos da dieciocho Y dieciocho más cuatro Nos va a dar Exactamente veintidós Entonces tengo Veintidós novenos En la primera fracción Voy a multiplicarlo ¿Verdad? Por dos por cuatro Serían exactamente Ocho Y ocho más una Nos da nueve Entonces serían Nueve cuartos Por once por una Da once Y once más tres Nos da catorce Onceados A la hora de tener Ya nuestros resultados De esta manera Pues nosotros Tenemos que venir Y comenzar A multiplicar De manera horizontal ¿Sí? Todo lo que son Nuestros numeradores Y todo lo que son Nuestros denominadores Para que podamos Tener un resultado Oficial Entonces en este caso Pues Voy a hacer mi línea acá Voy a multiplicar Veintidós por nueve Por catorce Y también voy a multiplicar Lo que es nueve por cuatro Por once Entonces en este caso Sería nueve por cuatro Por once El resultado de multiplicar Nosotros lo que es Veintidós por nueve Por catorce Nos da un resultado exacto De Dos mil setecientos Setenta y dos Y el resultado De multiplicar Nueve por cuatro por once Nos da un resultado De trescientos Noventa y seis Como ambos terminan En números pares Pues esto me da Entender a mi Que tienen mitad Por lo tanto Voy a volver a copiar Acá nuevamente Solo que voy a escribir Con otro color Para que se vaya diferenciando En este caso Voy a escribir acá El dos mil setecientos Setenta y dos Y El trescientos Noventa y seis Y le voy a sacar A eso Lo que es La mitad A la hora de sacarle La mitad A dos mil setecientos Setenta y dos Me da un resultado De mil Trescientos Ochenta y seis A la hora de sacarle La mitad A trescientos Noventa y seis Me da un resultado De ciento Noventa y ocho Veo que terminan En pares Por lo tanto Vuelvo a sacar Una mitad La mitad De mil Trescientos Ochenta y seis Me da como resultado Seiscientos Noventa y tres La mitad De ciento Noventa y ocho Me da noventa y nueve Veo que terminan Tres Y termina en nueve Por lo tanto Es múltiplo de tres Saco la tercera La tercera De seiscientos Noventa y tres Me dan Doscientos Treinta y uno Y La tercera De noventa y nueve Me da exactamente Treinta y tres ¿Verdad? Ahora vengo yo Y puedo sumar Y digo Tres más dos Cinco más una seis Seis es múltiplo de tres Y tres es múltiplo de tres Por lo tanto Esto sigue conteniendo Tercera Perdón Tercera Entonces en este caso La tercera De doscientos Treinta y uno Me da como resultado Setenta y siete Y la tercera De treinta y tres Como resultado Me da Once Veo Y me doy cuenta Que tengo Un setenta y siete Y un Once Veo que estos dos Tienen una onceava parte La onceava parte De setenta y siete A mi me da como resultado Siete Y la onceava parte De once Me da como resultado Uno Entonces en este resultado Tengo yo y digo Que siete dividido uno Me da siete Por lo tanto El resultado A mi operación Me da como resultado Un número Siete Y ese sería El resultado oficial De lo que es Mi operación Desde acá ¿Verdad? Entonces de esta manera A veces nos pueden quedar Números enteros A veces nos van a quedar Fracciones propias Y otras veces También van a quedar Lo que son Fracciones impropias Fracciones propias 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 Fracciones propias